Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy quien me está Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Estoy quieto, mano, sin ningún apuro Despacito Mira tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Mira tu cuerpo despacito Una parte desde tu laberinto Desde tu plato, tu mano es quieto Subiendo a ver Tengo que verlo, tú tienes que hacer Vengo, yo quiero seguir, salvo acá No tienes lugar de estar dentro Tu favorito, favorito de ir Y que tu cuerpo despacito Tú subes de mi vida Tú estás, tú no lo siento No te olvides, yo te olvides Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llego tiempo intentándolo ¡Sí! ¡Sí! Un aplauso Shari Lara The Organizers of the Beach Festival En Barcelona Gracias